Reiteramos mucha atención, el bloque de seguridad en Santo Domingo hizo la presentación de una tanqueta Urutú repotenciada, la cual entraría a prestar servicios de manera especial en las zonas calientes de Santo Domingo. Esta tanqueta estaba en la población de Maraví y desde ya ha sido traída y recuperada gracias al apoyo de varias instituciones, quienes la han repotenciado, han pagado sus repuestos para que esté en óptimas condiciones y preste el servicio de contingencia para la seguridad, de manera especial en los sitios calientes que tiene Santo Domingo. Son varios sectores que han sido determinados donde el nivel delincuencial es muy alto y para ello el ejército en la búsqueda de frenar la delincuencia necesita este tipo de equipamiento, el cual llegó ya para prestar servicios en la comunidad. El teniente Daniel Novoa, comandante, hizo la presentación oficial y además se realizó la bendición adecuada. El gobernador indicó que esto es fruto del trabajo en conjunto con la comunidad. La Policía Nacional ha reiterado el apoyo definitivo. En ese contexto se unen varias instituciones a ser partícipes de esta lucha contra la delincuencia en Santo Domingo.